Hoy es martes 7 de marzo de 2023, estamos en los días acostumbrados desde la montaña mágica de Siloé Acaba de culminar la lluvia y comienza a salir de sol a estas horas del mediodía De hoy, martes 7 de marzo de 2023, nosotros pedaliendo por la vía En cualquier país del mundo existen estos parques y estas máquinas Así que toma la decisión de hacer ejercicios Ayúdenle que este es el auto de Indian People, vámonle duro, más duro, más duro, más duro